Me parece que la Argentina necesita paz, tranquilidad, que terminemos con las grietas. Las grietas no le hace bien a nadie. A la mayoría de las populares, por lo menos, estoy seguro que no le hace bien. La grieta, no quiero hacer un discurso político, pero la grieta es el negocio de unos pocos. La grieta es el negocio de los más ricos. La grieta es el negocio de las minorías, de las élites o de la aristocracia. Nosotros no vamos por la grieta. Nosotros vamos por la unidad. En primer lugar... Gracias por ver el video.